Empezando el año para ver si podemos volver a la Bullnense. Y sí, hice una carrera en karting y bueno, mi hermano está haciendo una temporada. ¿Vos simplemente fue una carrera o querés hacer la temporada de karting? No, no, hice una carrera y voy a ver si hago otra más. Pero no, no, lo mío, el Bullnense, era... Estábamos aburridos, sobraba un karting, así que lo armamos. El tema es como para ir despuntando el vicio, para estar arriba de un vehículo. Sí, para ir entrenando un poco, para no estar tan parado. Pero bueno, no hay que gastar mucho, una cosa o la otra. Marcos, ¿cómo se viene el año teniendo en cuenta que hablan de que es muy posible que la semana del 18 de marzo comiencen las competencias de la Fórmula Bullnense? Sí, han informado que el 18 supuestamente arranca. Y bueno, yo estoy laburando mucho en el auto en temas de estética. Ayer fui y desarmé, me traje el motor y bueno, lo vamos a pintar. ¿Vas a pintar el auto seguramente con nuevo esponso y demás? Sí, sí, los esponso van los mismos, pero la pintura, le vamos a cambiar el color. Es decir, le vas a poner un poquito de estética. Sí, sí, lo vamos a mejorar porque se había hecho muchas reformas el año pasado, se cortó varias partes y bueno, estaba yo con mucho anteocio. Y en lo que respecta al motor en sí, ¿tenés que hacerle algo? ¿Lo sacaste o lo tenés que probar todavía? El motor hay que revisarlo y hay que cambiar unos elementos ahí para ver si podemos mejorarlo, que creo que va a andar muy bien. ¿Cómo crees que se viene la competencia este año? Bien, por lo que se habla, lo que es la categoría nuestra, bien. Puede ser que remonte las otras para que no se pierda esto que es tan lindo. Se habla de que muy posible auto de Fórmula Bunlense podrá haber entre 14 o 15. ¿Vos qué noticias tenés? No, no he escuchado eso, no creo. Ojalá lleguemos a los 10, pero no, me parece que 14 o 15 no. Y en lo que respecta a vos, ¿cómo estás? ¿Tenés que hacer alguna preparación ya pensando en marzo? En lo que es mi... Sí, digo, si estás haciendo gimnasia... No, estoy parado, no he hecho nada, pero bueno, ahora lo vamos a poner a punto y a ver si podemos andar bien. Este año se le tiene que dar algo. O sea, querés estar un poquito más arriba, digamos. Sí, sí, uno corre para estar más arriba, ¿no es cierto? A nadie le gusta ir atrás y perder, pero bueno, uno sabe lo económico, dónde puede llegar también y bueno, hay otra gente que puede poner y va mucho más adelante.